Con el Logan, como comentaba recién, Renault tuvo una apuesta muy ambiciosa a nivel internacional, que es posicionar un vehículo al precio de un vehículo pequeño, chico, dentro de su segmento de autos que llamamos segmento inferior, pero sin resignar para el cliente la habitabilidad que necesite y que merece. Realmente hay un público familiar, como vos mencionabas, que busca un auto habitable, práctico, confortable y a un nivel de precio de autos realmente muy chicos, que no tienen gran espacio de baúl ni habitabilidad en general. Renault lo logró con el Logan a nivel internacional y nos faltaba hacer todavía más audaces en términos de gama y en términos de precios y con el nuevo Logan lo estamos haciendo. Comenzamos con una versión que oficialmente tiene un precio de 51.200 pesos, pero la red de concesionarios está aportando con una bonificación especial de lanzamiento que lo posiciona en 49.700 pesos. Para el momento del lanzamiento, que es a partir de ahora, del primero de junio, y que hace del Logan la mejor relación precio-prestaciones, el único vehículo que tiene un baúl y una habitabilidad interior de un segmento de medianos grandes al nivel de un Megane 2, pero a partir de 49.700 pesos y con un diseño totalmente renovado. Y bueno, estamos apostando e innovando una vez más y mostrando la confianza que tiene la marca Renault en la calidad de sus productos en general y Logan en particular. Estamos lanzando el nuevo Logan con tres años de garantía, es el primer modelo regional de la marca en ofrecer tres años de garantía y el único de su segmento. Y sin nada que tenga que resignar, porque realmente con el nuevo Logan tenemos, como vos bien decís, un vehículo para cualquier familia tipo y con un diseño atractivo y con un confort inmejorable. Entonces, realmente, una vez más, Renault muestra su espíritu de marca popular en el buen sentido, de una marca para todos, una marca para todos los argentinos, y una marca que te permite y te da beneficios funcionales de sus productos, que a ese nivel de precio es difícil encontrar en el mercado. Tenemos la ambición de seguir creciendo en el mercado en general y en el segmento inferior en particular. Yo comentaba que éramos cuarta marca en el segmento de sedanes y ya hoy somos segunda marca, o sea, somos la marca número dos en términos de volumen de venta, lo cual no está nada mal y tenemos ambiciones de seguir creciendo. ¡Gracias!